Nuestro presidente, Miguel, muchas gracias por la pregunta. Este tema lo hemos mantenido en atención a lo largo de toda la pandemia. Seguramente usted recordará que en varias de las sesiones vespertinas de información, en al menos cuatro ocasiones, hemos traído al grupo especializado en el tema. Ha participado la titular del Sistema Nacional DIF, nuestra compañera Rocío García Pérez. Ha participado también UNICEF, por supuesto especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y en su momento el director ejecutivo de SIPINA, el Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, es un tema que desde el principio quedó claro que había que atender en forma sistemática, en forma integral, porque las alteraciones que tiene la niñez, producto de un fenómeno como este, no han sido tanto en enfermedad directa, es decir, la enfermedad infecciosa, inflamatoria que causa en los adultos, afortunadamente no es tan frecuente, de hecho es considerablemente infrecuente en la niñez. Pero las alteraciones psicosociales sí son importantes, debido al confinamiento, debido a la perturbación de la vida social que causa la pandemia misma y las acciones de confinamiento, también por supuesto a la lamentable pérdida de vidas en sus familiares directos, a veces por la orfandad, pero también en situaciones en donde familiares o incluso padres y madres de amigos y amigas pueden perder la vida. Es decir, la experiencia de tener una situación de adversidad, de ansiedad, por el hecho de que se sienten amenazadas y amenazados es considerable.